Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Karo Sarache y esto es La Vida No es Rosa. Fíjense que una de las grandes, grandes, grandes búsquedas de Google es cómo salir de la friendzone. Ajá, es el lugar perdido entre que eres su amigo, pero no eres su amigo, pero a ti te gusta, pero medio te hace así en la cabeza y te dice que te quiere y te invita a las bodas de su hermano, pero no se termina de decidir. Esta zona es como un hoyo negro de desesperación, como el triángulo de las bermudas de los sentimientos y a nadie nos gusta estar en ella. Generalmente es una persona la que está interesada en la otra y la otra es el que lo ve como tan tierno mi amigo. Chicas, en Actitud Femme siempre se los decimos, cada historia es diferente, cada forma de relacionarse con las personas es diferente y no hay reglas que se puedan aplicar a todo ni reglas definitivas en esto del amor. Lo que sí es que a las mujeres les podemos sugerir ciertos temas y ciertas cosas que no deberíamos de platicar con alguien que quisiéramos sacar de la friendzone. Es decir, si tú nada más quieres que él sea tu amigo, entonces es súper válido contarle con quién está saliendo, si te gusta alguien de tu oficina y todas esas cosas. Pero si estás interesada en que el chico te vea como algo más que una amiga, no hay necesidad de mencionar estos temas. También es bueno recordarles lo bonitas que nos vemos poniéndonos un vestidito coqueto de repente, nada más como para que sepa que también eres una mujer detrás de su amiga. Esto, chicas, nos pasa tanto a hombres como a mujeres, pero definitivamente la forma de enfrentarlo es diferente. Por eso el día de hoy vamos a llevar las cámaras de La Vida No es Rosa a preguntarles a los hombres qué hacen ellos para salir de la friendzone cuando se sienten que la chica nada más los está utilizando para la buena compañía. Yo creo que es importantísimo detalles, así de irla a visitar, flores, invitarla a salir, solo, sin amigos, porque muchas veces si la invitas a salir luego salen con amigos y todo esto, entonces ahí jamás podría salir de la friendzone. Pues mira, es una zona difícil, porque la mayoría nos gusta estar en esa zona porque es cuando la niña te quiere mucho, ¿no? Ya sabes, es sincero, pero hay veces que si te acomodas mucho en esa zona es difícil, pues que descubrir sus verdaderos sentimientos y que haya el salir de la friendzone. Entonces mi principal táctica es irme de antro con ella, tomarme unas buenas copas, donde a lo mejor la amistad se empieza a desvelar y no sé, tal vez hacer cosas muy locas para que ella sienta que ok, con él no solamente puedo tener una, estar en esta zona tan confortable. Primero aclarar, sí se puede salir de la friendzone, o sea, yo he sido testigo de ello y he participado en ello. Se puede, primero no diría que no se debe ser muy insistente, simplemente se debe estar ahí para la persona. O sea, igual si haces la propuesta y la rechaza, pues sí hay un tiempo de decepción, pero no es razón para alejarse, para romper esa relación y con el tiempo, o sea, al ver que sigues ahí, que siga habiendo interés, que sigues queriendo a esa persona, eventualmente podría ser que salieras de la friendzone. Eso es lo que se puede hacer, tener paciencia. Pues a lo mejor hablar muy directo con ella, o sea, como plantearle qué me interesa y si ella no quiere lo mismo que yo, pues ya a lo mejor hasta dejar de tener trato con ella, ¿no? Ay, carito, para salir de la friendzone, yo creo que la manera más fácil de salir es entender que la friendzone no es tu decisión, es decirle a otra persona, entonces pues no cae en ti en realidad, ¿no? O sea, tú puedes creer muchísimo a la persona, salir con ella y darle muchos regalos y atenderla y todo, pero si la persona no está atraída por ti, te ve como un amigo, pues nunca va a salir de ahí en realidad. Más bien es como una decisión de esa persona, entonces más bien como que es que tú justamente hagas tu valor y si ves que en el interés no es cíproco, pues hay muchos más peces en el agua. Sí, son señales claras, al menos yo sí tengo amigas que son la friendzone y no me gusta salir de ella porque es bonito tener una amistad así, pero hay veces que no te gusta tanto porque es la chica que te gusta y ya te das cuenta y estás ya en el área de la friendzone. No todos, no todos, porque hay quienes sí son muy aferrados, o sea, quieren ver una realidad o quieren negar la realidad que les está tocando, pero pues así como muchas cosas, a veces ellas no notan de nosotros y nosotros no notamos de ellas y creen que son muy obvias o creemos que son muy obvias. Sí hay muchos hombres que no se dan cuenta, pero pues si estás a la diva, si sabes aceptar qué está pasando, sí te puedes dar cuenta de ello. No, sabes, la barrera que hay entre la friendzone y si le gustó es como muy delgada porque las mujeres sí dan como señales muy diversas que pueden ser tanto como una amiga que es muy cariñosa o una chava que no lo es para nada y pueden ser ambas como una señal de que le interesas o pues igual de que es la persona, entonces para el hombre es muy complicado de saber si le gusta la chava o no, entonces pues ese sí es un tiro de moneda en realidad. Sí, claro, sí, sin duda, sí, 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 es bastante desalentador. Pues sí, yo creo que es muy obvio, ¿no? Yo creo que sí. Chicas, en esto de las relaciones siempre se los vamos a decir, no hay absolutos, no hay reglas que se puedan aplicar a todos, sin embargo, si hay ciertas cosas que nosotros como mujeres podemos hacer para mandarles a ellos la señal de que solo queremos que sean nuestros amigos, por ejemplo, si tú le platicas a este chico que solo es tu amigo, que estás interesada en alguien más, que te gusta alguien de la oficina, que te invito a salir tu exnovio y hablas de este tipo de relaciones, es mucho más probable que él sepa que lo estás dejando en la friendzone. Lo que sí no se vale, chicas, es ser deshonestas, no se vale de repente picarlo y luego soltarlo y luego picarlo, porque a nosotros tampoco nos gusta que nos hagan eso. Y por el otro lado, si eres tú la que quiere salir de la friendzone, en ActitudeFem tenemos un artículo súper padre que les pongo aquí abajo para que no tengan que buscarlo más lejos de las cosas que nosotras podemos hacer para salir de esa zona de amistad y que él se empiece a dar cuenta de que somos tal vez su futura novia. Chicas, si les gustó este video, si tienen alguna amiga a la que le va a servir y necesita salir de la friendzone, por favor, compártanlo en sus redes sociales, síguenos en el Facebook de La Vida No es Rosa Oficial y en el de ActitudeFem y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Nos vemos la próxima.